Cancún está pasando por la temporada más delictiva en su historia y esto puede estar relacionado a muchos factores, pero uno de los más relevantes es la falta de autoridad, responsabilidad y credibilidad de los elementos policíacos hacia la ciudadanía y aún así son reconocidos. 27 elementos de la policía turística en Cancún fueron reconocidos por concluir un curso de calidad en atención, esto sin ejercer lo que supuestamente han aprendido, cuando tristemente es difícil notar un cambio gracias a estas capacitaciones. Se supone que se reconoce para motivar a los elementos policiales a proseguir en su preparación para brindar una mejor atención a la ciudadanía, pero lo que la ciudadanía demanda no es que se galardonen promesas, sino acciones.